¿Qué es el individuo que hace daño a los seres humanos? ¿Qué es el individuo que hace daño a los seres humanos? En homenaje a la primera periodista que hizo pública mi conversión del torturador de animales a el mensual de los niños En un reportaje que se llamó así, el torreo que volvió el frío Los torres hicieron a nosotros lo que nosotros le hacíamos a ellos En mi casa no se hablaba ni de fútbol, ni de arte, ni de música Todo el tiempo se hablaba de todo Me acostumbraron a eso, crecí con eso Empecé muy jovencito, a los 12 años de edad Yo veía desde el ruedo como la gente navadora se paraba Y me dejé seducir por lo que representa ese mundo ilusorio de Pahama Convivención y mejor amigo Y lloreamos juntos la feria tabulina de la Candelaria en el año 84 Esto hace que el ajoelado del niño, Tomás Redondo Tome la decisión de coger también las reglas de mi tierra tabulina Y me lleve a estudiar España Miren muy bien este toro Voy a contar su historia Cuando llegamos a los corrales Este torito que ustedes ven aquí No nos fijaba la mirada Sortearon y me tocó a mí El toro me mira a mí Me mira la muleta Me engancha como ustedes ven por la pierna izquierda Me tira por los aires Adelante Y en la segunda cogida que es esta Porque ya me ha tirado vuelvo y me engancha Ya en la segunda cogida En la caída me parte la quinta vértebra cervical Trauma cráneo encefálico Lesión neuronal completa Y un diagnóstico contundente Que yo no podía volver a caminar ¿Qué sentí yo en ese momento? Un corrientazo frío Que me atravesó el cuerpo Y después de cuatro meses de estar en el hospital Mi abuelado decide Llevarme para los Estados Unidos Yo decía que era torero Empecé a sentir un rechazo generalizado Yo pensé Esta es la reacción De la gran mayoría de los ciudadanos De este país Mientras eso sucedía En Colombia y en España Los taurinos Empezaban a planear El gran homenaje al torero malogrado En ningún homenaje a mí Se va a matar un solo animal A mi mejor amigo A mi mejor amigo José Cubero Esquillo En la plaza de trozo De Colmenal Viejo Un toro de parte del corazón Y muere de manera instantánea Álvaro Múnera Ya con el pirámico muerto Recompí de su vida Regreso a mi país Empiezo a ayudarme a muchas personas En el centro de discapacidad Entendí que mi responsabilidad era Empezar a trabajar por sus derechos Y empiezo a escribir muchos artículos de prensa En ese sentido Este es uno de ellos En toda única víctima Y empiezo a ganarme Los mayores enemigos En los que antes se desvían ser mis amigos Empiezo a trabajar por ellos En mi ciudad También tenemos un sitio Que llaman el CAP Centro de Atentión de Relaciones De Fauna Sin Veste A unos 30 minutos de Medellín Donde toda la fauna sin veste Que decomisamos Va allí Allá se rehabilita Y vuelve y se reintroduce En su aveca natural Y en esta unidad Se rescata todo lo que es fauna sin veste En la otra Todo lo que es fauna doméstica Aquí vemos pues las instalaciones Super modernas Muy bonitas En un sitio campestre También soy el llamado A orientar El movimiento antitaurino Para que Con argumentos válidos Sepamos enfrentar el debate Y aceleremos El proceso Del fin De un espectáculo A las claras Cruel Por la causa De los derechos De los animales A hacerles una invitación A que Limiten Lo que Venimos haciendo En mi ciudad natal Medellín Creamos El escuadrón anticrón El animal De la policía metropolitana Ustedes ven allá La camioneta Que tiene pues Como la huella De terrifo Torero O extorsurador O extorsurador De animales A defensor De los niños A defensor De los niños A defensor Gracias.